Con más de 30 años de experiencia en el sector, esta empresa familiar dispone de una estructura consolidada y avalada por su trayectoria que les permite prestar servicios tanto para pequeños proyectos como para grandes construcciones a nivel nacional, pero también internacional. El Premio Andalucía Excelente 2020 en la categoría Implantación Nacional es para Perforaciones y Pilotes Montenegro Expersa. Recojo en la distinción Isabel María y Juan Luis Montenegro Valle, gerente y responsable de producción respectivamente. Implantación Nacional 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 Implantación Nacional